Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú cayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste mija, ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!